Adivinar a quién he recibido ahora, el cartero con mi cafetera Por fin, el cartero con mi cafetera Ahí está la mía Bien, mi amor, bravo, eres la mejor Mira, avena con leche Toma, avena Toma, avena Oh, no, ¿qué hago? Descubrirá que no estoy enfermo Tengo una idea Mira, vamos a grabar Dame todo, Lucas Cuando llegues tu mamita Ya Miren chicas lo que quedó del pastel Para que vean lo bueno que está Es de chocolate blandito Con dulce de chocolate por el medio Y nada, lo que es el glaseado este está súper tierno No es azucarado ni nada Y hace que sea un pastel súper rico Está el duque Y miren lo que quedó del plazo pastel Las niñas ahora son desayunando Y Lucas también pastel Príncipe, ¿estás con tu pastel de la mía? Está ahí en su zona de París ¿Estás con tu pastel de la mía? Qué rico Chicas, me ha llegado un paquetito de Amazon Que pedí unos manteles Para mi mesita Para poner aquí en esa mesita Y bueno, voy a abrirlo Vienen súper bien empaquetaditos Son unos manteles que pedí que son lavables Y ahora les enseñaré A ver, me ha llegado este Que es un individual Como de fibra, ¿sí? Es un color gris oscuro La verdad es que combina con Un poquito con mis alas Que me gusta esto blanco y negro Y mi Buda ¿Vale? Tiene aquí para poner los cubiertos El vasito El reposabasitos Y para poner pues algo caliente, ¿no? Algún plato O algo así que Caliente Que es bastante Pues eso Que es bastante resistente Al calor Entonces va súper súper bien Y bueno, vienen un montón Así que lo bueno es que si se me estropea Voy a tener repuesto Me ha gustado muchísimo Aquí el platito Los cubiertos, el vaso Y para poner algo más Y si salgo de rumba Solo contigo Yo voy Y yo voy Solo contigo y con más nadie Tú me ganaste con los detalles Y estamos bien parados Para que esto nunca falle Y si tenemos todo en casa No hay nada que probar Porque bailas como nada Y no sabe bailar Te pareces a la playa Y ella sola Y ella sola En el mar Y yo te voy a robar Te pacientes Me ha llegado un paquetito Creo que es la ropa de Benetton Que le pedí a Lucas y a Mía Le pedí cuatro cositas Y bueno, las voy a enseñar rapidito Porque ahora pido por la web Ya sabéis Porque ahora es complicado comprar Está todo cerrado Aquí está la cajita ya abierta Con sus facturitas Y bueno, le pedí Os la enseño así rapidito Por encima Y luego ya la abro de las bolsas ¿Vale? Le pedí a Lucas esta sudadera ¿Vale? Azul Luego esta otra amarilla Que es súper súper chula A la mía otra sudadera negrita Y ya está Solo tres cositas Acabo de tostar un poquito de pan chicas Y esta tostadora, esta parrilla Está buenísima Lo único que no caí Que es de 17 centímetros por 28 Y por 12 euros más Había una más grande Pero bueno Ya para la próxima Si me se me estropea esta Pues compraré una más grandecita Hay otra que es más grande que esta Hoy vamos a pintar Ay, que están pintando mis chicos Mira, esta soy yo Y me voy a pintar a mí Qué hermosa, mi amor Sabes que mi cabello va a ser rosa Ay ¿Y tú, Lucas? No Pinta aquí, papito Pero te voy a traer algo para que pinte ¿Vale, mi amor? Chicas, mira lo que me ha hecho mi princesa Me ha pintado Ay, Duque Me ha pintado y me ha puesto mamá y mía Ay, qué mona Gracias, mi amor Te amo Un besito Te amo, princesa Aquí está chulísimo Está chulísimo Está salido estupendo Bueno, chicas Aquí voy a hacer unas ricas fajitas He picado una cebollita Un pimiento rojo Un pimiento verde Un poquito de aceite Y bueno, se va a estar pochando Ahora le vamos a meter las tiritas de pollito Miren, chicas Pues yo uso este fajita de kits Que viene con un sazonador con barbacoa Bueno, y aparte viene esa salsita Si quieren echarle ¿Vale? El sazonador ya le estoy en el pollito Están las fajitas En las mejores fajitas que he probado ¿Vale? Y aquí queda así Tal que así Súper jugoso Y luego yo caliento lo que es la tostadora de fajitas La envuelvo la fajita Y el toque que le da El toque final es Envolver las fajitas y calentarla Quedan riquísimas Miren Ya verán lo que hago